Hola amigos, ¿cómo les va? Picaloki los saluda por acá. Bienvenidos a una nueva serie. ¡Shadows of the Tomb Raider! ¿Cómo andan gente linda? Bienvenidos a esta nueva entrega en el canal, Shadows of the Tomb Raider. Continuamos con lo que es la trilogía, dentro de lo que es la saga Tomb Raider. El primer juego que reinició esta saga fue en el 2013, llamado Tomb Raider. Y el segundo, Rise of the Tomb Raider, que ambos están publicados en lo que es en el canal. Está la lista de reproducción en la descripción de este episodio. Y también lo tienen en algún lado de la pantalla, dan clic en la i, por ahí. Se les va a desplegar lo que es la lista de reproducción y las pueden ver si quieren. En esta tercera entrega, Shadows of the Tomb Raider, vamos a continuar controlando a Lara Croft, evidentemente. Y vamos a intentar evitar de vuelta las cagadas que está haciendo la Trinidad en el mundo. Intentando investigar todo lo que es la cuestión Maya. Este juego sucede dos meses o tres meses, creo, que lo que fue los acontecimientos finales del Rise of the Tomb Raider. Así que veremos qué onda, en qué situaciones nos vamos a meter. Y creo que también estamos acompañados de John, Jonah o John, no me acuerdo cómo se llamaba, el otro protagonista que estaba con nosotros en el segundo juego. Yo creería que también nos va a acompañar. Veremos qué onda. Ya vemos que ahí arriba la Trinidad está armada hasta los dientes y ahí Lara todo con el cuchillito ahí escondida. Flaca, pará un poco, ya vas a empezar a matar y ni siquiera arrancamos la serie. Pará un poco, loco, pará un poco. Bueno, vamos a continuar. Esta es la edición Definitive Edition, que es una que se consigue en Steam. Tiene todos los DLC agregados. Es más, creo que puedo entrar en algún lado para poder verlo, pero no me acuerdo dónde era. Tiene un millón de DLCs. Lo que es la Definitive Edition, la ventaja que tiene es que está todo englobado en un solo juego. Y está, evidentemente, comprarlo en descuentos le va a salir baratísimo. Como me salió a mí, que me salió baratísimo. Así que bueno, si no lo jugaron, que yo creería que sí, porque es un juego relativamente viejo. Creo que salió en el 2018, 2019, no recuerdo muy bien. Pero tuvo bastante popularidad, tiene unas notas por las nubes. Y el primer juego y el segundo me fascinaron, me encantaron. Y evidentemente en algún momento iba a venir el tercero, porque era para terminar lo que es la trilogía. En algún momento veremos si siguen sacando juegos de, ¿cómo es? De Tomb Raider. No tengo ni idea si hay alguno más planeado que saque Square Inks. No tengo ni idea. Lo que sí es que vamos a empezar una nueva partida, reescribir la que ya está hecha. Porque es una partida que creo para probar controles y toda la bola. ¿Cómo lo vamos a jugar? Con la máxima dificultad posible. Dificultad general. ¿Qué es esto? Ah, what the fuck. No, esto es imposible, boludo. Obsesión mortal. No, 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 ni en pedo, ni en pedo. Esto es demasiado difícil, me parece. No, 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 no. Vamos a ir a difícil. Vamos a ir a difícil. No había visto que estaba esta dificultad. Había chumeado que estaba la difícil, que fue como lo sentí para probar el juego. Uy, ese tigrecito de atrás. Bueno, leopardo en realidad. Vamos a tener una pet en el juego, no creo. Muy difícil o difícil. Muy difícil o difícil. ¿En qué cambia? Cambia las dos de abajo del todo. En dificultad de exploración y en dificultad de acertijos. Ay, la mierda. Ay, la mierda. Este juego va a tener más acertijos que los anteriores. Porque los anteriores no tuvieron muchos acertijos que digamos. Leyendo el detalle abajo de qué es lo que cambia cuando lo pongo en difícil y muy difícil. No estoy viendo ninguna diferencia en realidad. Dicen lo mismo nada más que en diferentes palabras. Así que lo que vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Ponerlo en muy difícil. Evidente. Evidente. Continuar. Vamos a meterle a continuar. Advertencia. No podrás cambiar este nivel de dificultad después de iniciar la partida. ¿Quieres jugar en la dificultad? Obsesión mortal. Obviamente. Obviamente. Dale. Voy a arrepentir después. Voy a arrepentir. No importa. Le metemos huevo. Le metemos mucho huevo. Lo que sí que me va a complicar es capaz que la exploración en el mundo. Ahí sí que va a estar un poquito difícil. El tema de los acertijos y todo eso. Yo soy de Tom Radio. Fue creado por un talentoso equipo. Diverso y formado por gente de múltiples géneros, orígenes, etnias, creencias, religiosas y personalidades. Aunque el juego no se basa en eventos de la vida real y representa una obra de ficción. Se desarrollará junto con un... Se desarrolló con un historiador y no sé qué otra poronga. Bueno, me dio el tiempo de terminar de hablar. Igual le quedó el texto en la pantalla. For our friend Mike Sherlock. Uno que habrá muerto. Y le hacen el honor en el juego. Por el juego, flaco, por vos. Gracias por el juego, loco. Por el juego. Se me va la voz. Se me va la voz. Todo el respeto, por favor. Bueno, Lara, vamos arriba. Me estoy regalando, poniéndola muy difícil. Me estoy regalando. El pica le gusta, le gusta la dificultad. Le gusta, le gusta. Hasta que después no puede pasar una pantalla que lo cagan a tiro por todos lados. De ahí, bueno, ahí lo sufre. ¡Squareings! Dale, flaco. Que ya sé lo que pasa acá porque lo vi cuando me probé fuera de la cámara. ¡Dale, Lara, grosa! ¿Qué haces? Voy a nivelarlo. Jonah era el loco de atrás. No me acuerdo el nombre. Eidos Montreal presenta. Voz de presentador. Crystal Dynamics para locutor. Está presentando a toda la empresa. Ese flaco no me acuerdo cómo se llama. ¿Listo para saltar? ¡Venga al carajo! ¡No te lo voy a saltar! ¿Ya te volviste loca, Lara? ¡No te lo hemos cogido! ¡No lo voy a saltar de este avión! ¡Nos vemos! ¡Vamos! 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 Bueno, como pudieron ver, el juego está en español latino. Una joya. Me encanta que se tomen la molestia de por lo menos traduciarlo en español latino. ¡Dos días antes, loco! ¡Jona! ¡Maldición! El pica de su particularidad es siempre hablar arriba de los diálogos de los protagonistas. ¡Lara! ¡Estás hecha mierda, loca! ¡Maldición! ¡Maldición! Está muy zarpado la gestitura de las caras y los movimientos, todo. O sea, bueno, en el Rise of the Tomb Raider tenía la misma calidad, o sea, la calidad gráfica, digamos, de todo lo que era el personaje, su comportamiento con el entorno, con los gestos de la cara, todo. Este no creo que se quede atrás. ¡Ele! ¡Spameá, ele, flaco! ¡Dale! ¡Que si no, Lara no puede sacarse la piedra! ¡No! 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 ¡Mierda! 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 ¡Ok! ¡Ya podemos controlar a nuestra amiga! Apretamos el W y que siga saliendo del agujero, como que dice. Ahora, después del accidente del avión que hay, ¿tiene este agujero, flaca? No, dijo dos días antes de lo que fue el accidente, así que... No sé cómo que llegaste a atacar este agujero, loca. ¡Dale, flaca! ¡Soy escalando! Y obviamente tenemos el pico de todos los juegos, el pico ese de hielo para poder escalar y toda la bola. Ya lo arrancamos desde que empezamos. ¿Cómo carajo llegaste a este agujero, flaca? ¿Tiene relación con el final de lo que fue Rise of the Tomb Raider? Pero no recuerdo cuál fue el final, boludo. Chávez, bueno, arrancamos con doble pico. Tenemos uno en la mano y ahí hay otro. Pará, MacGyver. Con un pedazo de cinta aisladora arreglás todo el mundo. Y se arregló la pierna, mía. Ok. El símbolo de la trinidad es ese. ¡Muy bien! Instinto de... No. Insignia de la trinidad. No sé qué bola. Movimiento con el WSAD, como siempre. Espacio saltar. Tabulación no es un mapa. Y ahí el ara está hablando y el pica, como siempre, hablándole arriba. ¿Qué dice? Ya salí. Ten cuidado. La entrada está llena de trampas. La trinidad aún no termina. Están protegiendo algo. Seis semanas. Ya aún no hay pistas concretas sobre quién dirige la unidad local de la trinidad. Pero hablé con algunas personas en la ciudad. Que están emocionados de que un VIP los visite el día de los muertos. Su nombre es Domínguez. Deberíamos investigarlo. Voy a extrañar el modo supervivencia. Que es apretar un botón que te muestra el entorno y toda la bola. ¿Lo voy a extrañar? Va a estar horrible esto. Va a estar muy horrible. Pero bueno, no lo vamos a poder usar en esta dificultad. Lo que es muy difícil. Así que veremos qué onda. ¡Eh! Para escalar. Vamos arriba. Ya está. Sí, de gratis. Tenemos dos picos. No me acuerdo si en el otro juego, en el segundo Rise of the Tomb Raider. Lo habíamos conseguido tan fácil. Eh, presión a doble B y espacio. ¡Vamos! ¡Uh! Tranquila, flaca. Esta loca siempre tuvo la particularidad de que se podía... Hacía esas maniobras acrobáticas tremendas y a la loca nunca le pasaba nada. ¡Vamos arriba, loca! ¡Vamos arriba! ¡Mie! ¡Mie! ¿Dónde va, flaca? Está medio complicada la cámara de controlar acá. Vamos para ver. ¿Cómo se engancha con las patas en la piedra? ¿Qué tipo Spider-Man tiene algo en las patas? ¡Vamos arriba! ¿Qué dice? Sí, dale. ¡Mirala! Y menos mal que tiene lastimada la pierna, ¿no? Menos mal. ¿Y sí? Experiencia de gratis. Muchas gracias. ¡Uy! ¡Cómo voy a extrañar! Voy en camino. Ya casi llego. Siento no haber esperado. Ten cuidado. Voy a extrañar de acá la luna el modo... Supervivencia, loco. El instinto de supervivencia. Que es para lutear y toda la bola. Eso es el símbolo de la trinidad, boludo. ¡Es hermoso! ¡Es hermoso! ¡Es hermoso! Flaca, había un módem ahí. Tenés wifi gratis. ¡Guau! Esto es asombroso. Tanta investigación valió la pena. Sabemos que busca la trinidad. Sí, realmente no nos querían aquí. Pero seguimos las notas de tu padre. Vi la cueva que se derrumbó encima de ti. ¿Quieres que revise esa herida? No, estoy bien. ¿Qué es todo esto? Constelaciones. La inscripción es una especie de acertijo. Peces rosas. ¿Peces rosas? Una montaña con cresta plateada. Hay una fecha aquí. Pero veo algo raro. Parece que la dañaron. Tal vez a propósito. ¿Por qué la trinidad lo sabotearía? Normalmente destruyen todo. No, este daño es más antiguo. Pero ¿quién pudo alterarla así? ¡Lara! ¡Lara, dejá de sacar fotos, pelotuda! ¡A correr, boluda! ¡Dale! ¡Uy, yo que vos corras! Lo dejó tirado al otro. Pasó por el costado en medio de ayudarlo. Si no me hubiera sacado, todavía estaría tomando fotos. Seguirías ahí, aunque tal vez no harías mucho. Jonah. Oye, ¿quieres refrescarte? ¿Regruparte en el café? El Dr. Domínguez tal vez vaya esta noche. Suena bien. Quiero descifrar el acertijo a ver si la fecha tiene algo que ver. Claro. Peces rosas, montañas plateadas, veré qué encuentro. Por cierto, en este café sirven comida deliciosa. ¿Conozco al chef? No tengo mucha hambre. ¿Qué? Después de esto, me muero de hambre. Me comería una ballena. ¡Ok! ¿Y ese? ¡Consumel! ¡México! ¿Y esta música? No, no falta que tenga copyright y ya está, arrancamos divino, ¿no? En cara de ese tatuaje, flaco. Dirige unas excavaciones de la Trinidad en la zona. Mi padre lo mencionó también en su diario. Más de una vez. Es un experto en ruinas precolombinas. Todos dicen que es un gran tipo. Ayuda mucho al pueblo. ¿Y cómo está tu pierna? Jonah, mira. El acertijo. Son indicaciones. Para encontrar la ciudad oculta, ve hacia el sur por la costa hasta hallar los peces rosas. Encontré algo de eso. Delfines rosados solo hay en el Amazonas. Y continúa. Luego sigue el corazón de la serpiente hasta la muerte. No le digo pilota, lo digo. Está plateada. Mira esto. Es la constelación de Hidra. La serpiente. Esta estrella es el corazón. Se asienta en el suroeste. Al sudoeste del río Amazonas. Brasil. Perú. Perú. Esta fecha que vi en las ruinas. Si la miras de cerca, está dañada. Este número parece un trece. Pero qué tal si en realidad es un ocho. Con la precesión se... Ah, precesión. La tierra se inclina y con el tiempo las estrellas se van moviendo en el horizonte. Importante si navegas bajo el cielo nocturno. Ok. En el calendario maya, esos son dos mil años de diferencia. Antes, el corazón de la serpiente se asentaba justo en el occidente. Por eso está en Perú y no en Brasil. La Trinidad ha estado buscando en el lugar equivocado. Exacto. Encontraremos la montaña de Cresta Plateada en Perú. Hay más. Habla sobre una llave. ¿Qué busca la Trinidad en la ciudad oculta? Doctor, encontramos algo en la excavación. ¿Sí? Muéstrénle. Ah, pero son unos idiotas ustedes también. A grito pelado, el amigo del Tom. Hay que seguirlo. Espera, espera. Ah, onda. ¡Señor! ¡Señor! ¡Encontramos algo, señor! ¡Pará, boludo! ¿Qué es eso que tiene todo el mundo? Ah, pero son más cabezas de chota. No pueden ser. ¿Qué es eso? ¡Ah, una máscara! Mirá, tremendo outfits. La gente de la Trinidad está armada. Oí que trajeron refuerzos. Me mantendré fuera de su camino. Quiero evitar lo que pasó con la última celda que derribamos. Deben saber que estábamos en el otro sitio. Eso fue una noche libre. ¿A dónde fue Domínguez? Ah, no puede estar lejos. Debe estar en algún lugar del patio. Sí. Vamos a echar un vistazo. Alguien debe saber algo. ¿Se ve que están festejando? Hola Sammy, ¿cómo te va? Tengo entendido como que hay un evento especial el Día de los Muertos en México que es más importante que en todo el mundo, evidentemente. Es como el 2 de noviembre, si mal no me equivoco. Que es como que en México, no sé, reveriendan toda esa cuestión de los muertos y toda la bola. Se ve que están festejando algo de eso. Gracias, Jonah. Hay calaveras y toda la bola. Y tengo una máscara de calavera. Bueno. Tengo que buscarlo yo, evidentemente, ¿no? Ahora, sin distinto de supervivencia. ¿Y esto? ¿Alguna señal de él? No. Sigamos buscando. ¿Qué es eso? ¿Puedes creerlo? A este lo atraparon bebiéndose las ofrendas. Sí. Yo también fui muy traviesa de mía. No hay que castigarlo. El tequila se encargará de eso. Tengo bastante. Ah, pendejo borracho. Ahora va a estar lanzando dentro de la fuente. Bueno. Salió pachanga. ¡Woo! ¡Woo! ¡Dale! ¡Metete ahí! ¡Metete en el bailongo! Nadie me agarra la mano para bailar o manga de soleteo. Eh, ok. No tenemos distinto de supervivencia. Como les dije. Va a ser un poco rompedero de bola. Para mi papá. Tal vez podría encender uno por mi madre. ¡Nos vemos, flaco! No estoy acostumbrado a las multitudes. ¿Prefieres a la guardia de la tormenta o a los inmortales? No, esto está bien. Pará. Vamos a poner el mapa. ¿Qué tan grande es esta situación? Capaz que me lo está marcando. ¡Ah! Ya me está marcando a dónde carajo tengo que ir. Eso me gusta, por lo menos. Ahora, ¿el farmeo en el mapa? Está en la puerta. Lo veo. ¿Y ahora qué hago? Como les digo. El farmeo en el mapa. Sin distinto de supervivencia va a estar salado. Va a estar salado porque no voy a ver una mierda. Voy a tener que estar ahí. Acercándome. Aquí me gusta. La gente es buena. Pará, flaco. Ya sé que tengo que ir para allá. Pero quiero... Quiero chusmear. ¿Qué es eso? ¡Eh! ¿Qué agarraste? Caja de recursos. Mirá, boludo. Ok. Le acabo de robar las cosas en la cara a la tipa y no me dijo nada. Muy buenísimo. Voy a darme una vuelta por el escenario. A ver si encuentro alguna cosa más para lutear. Y bueno, después volvemos con Yona. Ahí a la puerta de este loco. Encontramos alguna que otra cosa. Un botiquín. Flores para hacer algo medicinal. Que no sé para qué servirá. Evidentemente debe ser algo para curarse. Pero no sé con qué otras cosas se pueden mezclar. Acá atrás no miré todavía. O debe ser la zona para hacer la misión. No tengo ni idea. A ver. Por acá no vine. Lo que me estresa es que no puedo correr, loco. Dale, Lara. Muévete un poco más rápido. Allá hay unas flores que se pueden agarrar, me parece. A ver. Sí. No, es un cofre. Bienvenido sea, querido. Cuanto más luta agarremos, menos la vamos a sufrir más adelante. Ahí hay algo. Ah, era una caja que estaba brillando. ¿Qué te detiene? Fui a Yamatai. Ah. Están pasando muchas cosas aquí. Me encantaría volver cuando no estemos ocupados. Bueno, volveremos algún día. Igual que a Siberia, como en el segundo juego, que la sufrimos condenadamente, bueno. ¿Ve algo que le guste? Solo observo. Usted es inglesa. Debería llevar algún recuerdo a casa. Lo siento, Juan. Ella ya tiene demasiados recuerdos. Bien, Jonah. ¿Cómo conoces a todos en la ciudad? Hablo con ellos. Deberías intentarlo. Deberías intentarlo. Antisocial de mierda. Ah, revisamos acá. Y seguimos de largo porque ya venimos encontrando bastantes cofres. Repito, al no tener el instinto de supervivencia, hacen un huevo a encontrarlos así a la vista por un tema de que tenemos que moverlos en el escenario para poder detenerlo. De proximidad, como quien dice. Así es bueno. Ya tenemos todo pronto. Nos metemos en la puerta y gatillamos la charla con este guampudo. ¿Dónde está? Ya. Acá no hay nada. No hay nada. No hay nada. ¿Qué onda? No le parece raro. Creo que puedo encontrar otra forma de cruzar el muro. Yo me encargaré de estos tipos. Hola, amigos. ¿Cómo están? Bien. No puedes pasar por aquí. Escuché que hubo una especie de fiesta locada, con chicas, con maquillaje de calavera. ¿Saben algo al respecto? No es para turistas. No, María me invitó. ¿La conoces? Es mi prima. Mi abuela era de aquí, aunque no parezca en paz descanso. Quería hacer una ofrenda o algo. ¿Qué es eso que haces con las mantas? Está bien. ¿Sabes? Puedo ver que tienen mucho que hacer. No les haré perder más tiempo. Ustedes sigan. Gracias por su servicio manteniéndonos a salvo. Adiós. Gracias por su servicio manteniéndonos a salvo. Son de la trinidad, pelotudo. ¿Qué te pasa? Jonah, estoy dentro. Bien. Los guardias no estaban en la puerta antes. Domínguez debe sospechar. ¿Sospechar de qué? ¿De nosotros? ¡Jonah! ¡Hablame, Jonah! Que me siento... Me siento incohibida acá. Hay mucha gente. Permiso. Con permiso. Sospechando a todo el mundo así. Bien. Autoritaria la loca. ¡Ah! Hay mucha cosa acá, boludo, para darme vuelta. ¡Oh, mirá! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Tila! Bueno, debe ser para crafteo de algo, evidente. Pero vos, boludo. ¿Dónde está la misión? Pará. Quiero poner el mapa. Me equivoco siempre de tecla. Está en el otro extremo. Voy a tener que seguir dando vueltas en el escenario buscando cosas para lootear. ¡Ay, instinto de supervivencia! Como te extraño, loco. ¡Te extraño! ¡Vuelve conmigo, por favor! Muy lejos para parar ahora. Sí, señor. Están listos. Estoy enfrente de nosotros, el flaco. Está teniendo una charla con un guardia o algo, no sé qué onda. Como que le está diciendo que no... No ha perdido la confianza en él. Que sigue siendo el mejor líder de... Que han tenido. Algo de eso. ¡Eh, fa, loco! Es un quilombo esto. Me voy a arrepentir haberlo puesto. Es muy difícil. Me voy a arrepentir. Pero Lara, podés correr un poquito. Haceme la gamba. No seas mala. Y este escenario es chiquito, ¿no? Cuando nos metamos en los escenarios enormes, eso, para explorar... Va a ser un quilombo, boludo. ¿No puedo pasar ahí? No me deja. El camino natural es por allá, donde estaba hablando recién con el flaco. ¿Me va a dejar pasar? ¿Con quién estuvo hablando? Con este loco estuvo hablando. ¡Permiso! Salí del medio, flaca. ¿No ves qué estoy pasando yo? ¡Lara, la grosa! Allí flores, mirá. Bueno, podés ahorrar. Podemos ahorrar mucho trabajo pegándole un tiro ahora. Y ya está. Y nos ahorramos todo el viaje en el juego. Pégale un tiro ahora, boludo. Quiero revisar allá, a ver qué onda. No puedo correr con Lara. Es una cuestión de que no sé. No me deja. Se ve que está. Que si me pongo a correr se van a alarmar y no quieren que pase eso. Acá en la punta. Algo para agarrar. No hay una mierda. No me dejan. Lara, por favor. ¡Corre, loca! A ver si puedo bajar acá. ¿Puedo? No. Tiene las uñas largas de los pies, entonces no puede pasar por ahí. Bueno. Vamos a agarrar para la zona de la misión, que es por ese pasillo. El gluteo. Bueno, veremos después de qué onda. Ahora no es importante. Igual no estoy viendo nada que haya para agarrar por estos lados. Allá no veo flores. Ah, allí hay un cofre, creo. ¿Es un cofre aquello? No, no, no. No es nada, no es nada. ¡Seguí del aro, loca! ¡Vamos arriba! Allá está el flaco parado, creo. No estoy seguro. Esto es una camioneta. En la parte de atrás, una pick-up. ¿Sí? Sí. Perdón. Disculpe, señorita. Fue mi culpa. Disculpe, flaco, disculpe. Seguimos. Y por mientras me sigo dando vuelta a todo el escenario. ¿Alguna cajita mágica con loot ahí? No. Venimos agarrando creo que tres cajas en total. No sé el loot que estoy agarrando para qué nos va a servir. Debe ser para crafteo, evidente. Inclusive, abajo del todo, tenemos alguna que otra cosa que no... Abajo a la derecha. No sé qué indicaría. ¿Cosas para lootear en el escenario? Inventario, dice. ¡Ah! Dice la cantidad de materiales que tengo. Bueno, buenísimo. Y los créditos de arriba a la derecha. Las piezas de oro, no sé qué son. Esto es para centrar sobre mí. Esto es el zoom. Bien. Muy bien. Tenemos bastante mapa para explorarlo. Como que la parió. Como típico juego de Tomb Raider. Los anteriores era farmeo zarpado. Bueno, este no se va a quedar atrás, me parece. ¿Qué es por acá? Digo, ¿yo qué es por acá? No hay otro camino natural por el escenario. ¡Tremenda fiesta! Bueno. Ya están sospechando de que estoy yo acá. No haberme visto. Probaré en el callejón de atrás. Encontrá ahí de otra manera. Ernesto, déjame... No. Nosotros seguimos caminando. Me bloquearon el camino ahí, boludo. ¿Y ahora? ¿Puedo entrar por esta casa? ¡Uh! Son muchos de sus hombres. Nunca se puede estar muy seguro. Eres muy amable. Gracias. Deberíamos irnos. ¡Dale ahí! ¡Pégale un tiro, boludo! ¡Allá está! Se tiene las armas ahí atrás, se tiene la espalda. Por lo menos el arco lo tiene. Es como una funda rara ahí, redonda, que tiene la espalda. Seguro que es el arco y flecha. ¿Y ahora? ¿Listo? Acá. Acá podés correr. Sí. Domínguez quiere confirmación de que Croft está aquí. Tienes la foto. Mujer caucásica de unos 20 años. ¿Entendiste? Bien. ¿Y bien? ¿Entendiste? Bien. No quiero que nadie entre ahí. Pero soy Lara. Voy a poder entrar seguro, boludo. Vos tranquilo. Dale, separate del muro, boluda. Ya se fue. Seguimos camino. Polo de la basura. Típico lugar turístico, loco. En la fachada todo divino y los lugares que no se ven llenos de mugre. Oye. ¡Fuera de mi oficina! Perdón. Cierra la puerta al salir. ¿Está bien? Fuera de mi oficina. Estás re en pedo, boludo. Lo siento. No te preocupes. Ve a jugar. Las lecturas no se parecen a nada que hayamos visto. Es la clave de nuestra próxima fase. Si esto es todo, estaremos listos. Bueno, por lo menos no es tan sorete de hacerle algo mal a la gente que está alrededor. Igual, como era nuestro compañero, ya se me fue el nombre, boludo. José, no. Yona, Yona, nos dijo que el loco ayudaba muchísimo al pueblo. Así que, evidentemente, no es un soberbio, no sé, aniquilador de persona. Yona, entraron a la excavación. Está acercada y hay un guardia en la puerta. Encontraré otra forma de entrar. Encontré un buen lugar. Vigilaré el perímetro. Muy bien. ¡Ay, puedo correr! ¡Vamos arriba, loco! ¡Cómo extrañaba esto! Y con el control, el camino. Como una soberbia. Ahí vamos. ¡Oh! Cositas para agarrar. No sé ni qué agarraste porque no pudo ver lo que era. Acá no puedo entrar. Y voy a tener que agarrar por acá atrás. ¿Tengo cuchillo? ¿Tengo arma? No tengo nada todavía. Corriendo rústicamente por el escenario. ¡Sí, flaca, vamos! Dice escalar. No, no voy a escalar porque quiero mirar a ver si no hay nada para agarrar. Acá no creo que haya una mierda. Acá no hay una mierda. Así como tenés que escalar. ¡Wow! ¡Salto doble! Mismas mecánicas que lo que es el otro juego, ¿no? Era el arco nomás, boludo. Evidente. Tiene que haber más en estas ruinas. Más que... Una pirámide maya Dentro de una especie de... Cueva. Maravilloso. ¿Y eso? Llévenlo a las ruinas. Debe estar lejos del alcance del oído. No, no, por favor. No hagas esto más difícil de lo necesario. ¿Qué se está llevando a uno? No puedo poner el arco. No puedo poner el arco. Pero... ¡Vos, loco! Va a estar complicado el farmeo en el mapa. Me va a complicar la existencia. El tema de no poder lootear nada. Vamos a necesitar un montón de loot para poder avanzar en esta dificultad. Porque evidentemente los enemigos van a ser más difíciles. Voy a tener que craftear una tonelada de munición y todas las bolas. Ahí no me voy a poder pasar. Es por acá abajo. Como le digo, me voy a arrepentir ahora lo he puesto en muy difícil. Pero no importa. Le ponemos gana. No puedo poner el arco, boludo. ¿Puedo matar? Dice... En la sombra. Despeja la excavación. Esa es la misión, evidente, ¿no? Pero no me puedo poner el arco, boludo. ¿Cómo hago? Me acerco nomás. Baja sigilosa. Presiona... Bueno, el botón del mouse para derribar al enemigo. ¡Para, dale! ¡Oh, boludo! ¡Qué rápido que está! ¡Está reacelerado el mouse, boludo! ¡No, no, no! ¡Mierda! Voy a tener que arreglar eso después fuera de la cámara. No te haré daño. Trabajas para la Trinidad. ¿Qué encontraron? Han estado buscando la entrada del templo por muchos años. Hoy la encontramos. Ya los tengo que decirle a mi hermana. Ella viene hacia aquí ahora. Boludo, estaba hiperacelerado el mouse en modo... Disparo de arco. La Trinidad acaba de intentar matar a un arqueólogo local. ¡Oh, Dios! Tengo que encontrar lo que están buscando. ¡Está nada, boluda! ¡Ponete el arco! ¡Wow! Ahí tenés. ¡Está reacelerado! No, 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 no. Tengo que arreglar después lo que es la cuestión del arco y el arma porque está hiperacelerado. El pica con la puntería de mierda y le ponés esta aceleración. No, no le va a pegar a nada, seguro. Ahí enfrente hay un cofre. Bienvenido seas, querido. Para mi bolsillo. Mapa. Para que, no sé, estoy más perdido que para dos días. ¿Para dónde tengo que avanzar? Bueno, para acá adelante. Como siempre, vamos a intentar farmear todo lo que encontremos en este lugar, que es una zona bastante amplia. Así que, va para ahí. La cantidad de loot que vengo encontrando, loco. La cantidad de cosas nuevas, no sé. Cuatro cofres, plantas silvestres para poder, no sé, captiar alguna cosa. No tengo ni idea. ¡No, no! Hay mucho loot por todo el lado. Y el que no vino, ahí hay plantas silvestres. No sé para qué carajos eran. Repito, debe ser para curarse, pero... Bueno, veremos. La cantidad de loot que vengo encontrando. Muy bien, salto doble. Igual que lo que fue la mecánica del primer juego. Era para acá arriba. Hay otra caja más. ¡No! ¡Déjame agarrar la caja de ahí al costado dos horitas! Conozco esta figura. Ixchel, la diosa de la luna llena. Ah, y esta es Shaxchel, la luna nueva. Hay una inscripción. Shaxchel, la llave está más allá de su mirada. La llave... Mira eso, boludo. Esta es... La entrada debe estar ahí abajo. ¡Oh! Fácil decirlo, difícil de hacerlo. Dame la caja de acá atrás, boludo. ¿Qué carajo? Tenés que bajar. Sí, ya lo sé que tenés que bajar. A ver, miramos el mapita un segundo. Probablemente lo hagamos... Uy, boludo. Probablemente lo hagamos para el próximo episodio. Porque tenemos tremendo viaje escalando por la montaña. Probablemente. No tengo muy bien claro. Sí, 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 sí. Probablemente me tenga que tirar para ahí. Porque no veo otro lugar por donde meterme. Sí. Me voy a tener que meter por ahí. Gente, la vamos a dejar por acá. Primer contacto, Rise of the Tomb Raider. No, Shadows of the Tomb Raider. Me voy a confundir el nombre del juego, seguro. Porque más de una vez lo habré dicho mal en lo que es este primer episodio. Shadows of the Tomb Raider, caridad. Primer contacto en lo que es este juego. Bastante... No sé, tiene muchas notas. Muy buenas notas. Y lo que es la trilogía en sí, el primero y el segundo, me encantaron. Me fascinaron. Repito, están publicados en lo que es el canal. Tienen la lista de reproducción en lo que es la descripción de este episodio. Y también en lo que es la I, lo que es arriba a la derecha. Le dan click ahí y les va a aparecer. Pero en principio, no sé si lo vamos a seguir así jugando lo que es muy difícil. Vamos a ver qué onda. En teoría, si lo jugamos en difícil, podríamos cambiar lo que era la dificultad en el menú. Pero el muy difícil no se puede. No se puede. Y lo que voy a extrañar sin muchísimo va a ser el modo supervivencia o el instinto de supervivencia. Que es un botón que te resalta todo lo que es el entorno para poder lootear cosas y ver las cosas mucho mejor. Veremos qué onda. Por ahora, si les gustó este primer episodio, un buen like al botoncito por la nueva serie del canal de historia. Nueva serie de historia en el canal, lo dije al rey. ¿Voy a comentar lo que me quieran hacer? Abajo, como siempre, le doy una respuesta. Suscríbete a ese canal para no perderse un capítulo de esta nueva serie en el canal. O las series habituales de todos los días. Son los directos los jueves, viernes y domingos. Atención a las redes sociales. Y la pestaña de la comunidad de YouTube que es donde se avisa todos los directos y todas las noticias relacionadas al canal. Principalmente la pestaña de la comunidad y después las redes sociales, gente. Un abrazo grande y nos vemos en la próxima. Abrazo, gea, también. Que más el lindo. Hasta luego. Abrazo. Abrazo. Abrazo.